Bien amigos, y a esta hora se realizan importantes declaraciones del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. En Niángel nos amplía esta información. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos mantener informado al pueblo venezolano con relación al magnicidio en grado de frustración ocurrido el pasado 4 de agosto. Como han indicado algunos voceros del gobierno bolivariano, el día 4 de agosto en hora de la tarde, mientras se desarrollaba en la Avenida Bolívar de Caracas, el 81 aniversario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana, se produjo un hecho bochornoso y lamentable, donde detonaron unos drones, aeronaves tripuladas a distancia, con artefactos explosivos, tratando de quitarle la vida al primer mandatario nacional, a ministros, ministras, al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, embajadores, agregados militares, y el mismo pueblo espectador de este acto. Una vez ocurrido el hecho, se activó la seguridad y se activaron todos los anillos que están establecidos para los eventos presidenciales, donde el tercer anillo de seguridad, dirigido por la Policía Nacional Bolivariana, a razón de que la inteligencia social avistó a unas personas sospechosas. En la esquina de Curamichate se logró la detención de dos sicarios terroristas que ven en la pantalla Argenis Gabriel Valera Ruiz, alias Ingeniero del Grupo Bravo, piloto del dron, y Juan Carlos Monasterio, alias Bon, que coordinaba todas las acciones terroristas, ex Guardia Nacional, y quien tenía orden de captura por estar involucrado en el asalto al fuerte Paramacay el año pasado en el estado Carabobo. También el Grupo Alfa que se encontraba en el Centro Empresarial Ciprese en una oficina la oficina número 10B en el piso 10 donde a través de esa ventana que ven en la pantalla iniciaron la acción terrorista y iniciaron el vuelo de la aeronave pilotada a distancia el dron ustedes pueden ver en la pantalla una foto tomada por nuestros fotógrafos el dron con la sustancia explosiva y el vehículo Cherokee Azul donde emprendieron la huida una vez que detonó cerca de la tribuna presidencial la sustancia explosiva ahí podemos ver claramente podemos ver claramente de las experticias hechas a la tableta localizada en el vehículo negro Chevrolet en la esquina de Curamichate pudimos extraer estas imágenes que ustedes pueden ver acá de la tabla que operaba el dron del grupo Bravo podemos observar que fueron extraídas estas láminas donde se evidencia el anclaje de el dron y la traza de las prácticas que realizaron en Chinacota aquí está la experticia hecha por nuestros funcionarios y se evidencia en las trazas las prácticas que realizaron en el mes de julio en Chinacota Colombia norte de Santander y también fueron extraídas estas láminas de la tableta donde se ve pues la proyección de la avenida Bolívar y del anclaje y ubicación geográfica del dron en la esquina de Curamichate es importante destacar es importante destacar que estas láminas que se ven en pantalla fueron extraídas de la tableta que fue incautada como evidencias en la camioneta Chevrolet negro Orlando que fue incautada en la esquina de Curamichate cabe destacar de que fueron detenidos los integrantes del grupo Bravo que se encuentra en pantalla y fueron detenidos en Barinas a las dos de la mañana Yanin Fabiana Pernía Coronel alias María Brian de Jesús Oropesa Ruiz alias Poeta fue en la estación policial Masparro autopista José Antonio Paez kilómetro 25 en el estado de Harina cuando pretendían huir hacia Colombia igualmente a las cuatro de la mañana fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana cuatro terroristas sicarios Emil Lendris Carolina Benítez Rosales Yolmer José Escalona Torrealba Alberto José Bracho Rosques alias Porto José Miguel Estrada González alias Samurito en la estación policial La Coromoto autopista José Antonio Panopáez kilómetro 163 en el estado portuguesa por supuesto nosotros queremos presentar un video donde se evidencia en primer lugar las investigaciones realizadas por nuestros funcionarios del punto de vista planimétrico de la trayectoria que tenían planificada los terroristas sicarios para que ambos drones de manera simultánea llegaran a la tarima presidencial y seguidamente el video donde gracias a los inhibidores que utiliza la Guardia no presidencial y al descontrolarse el drone del grupo Bravo explota en el edificio Don Eduardo adelante video 2 3 2 3 2 2 5 Presidencial. 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 electrónica, y también facilitud pagos y entrega de material y equipos electrónicos, coordinación de hospedaje, alimentación, traslado de las piezas del dron, inclusive pago de hospedaje y traslado allá a Chinácota, donde estaban haciendo el entrenamiento. Oman Aleixi Delgado Taboski, financista principal, dirigió la operación desde Miami, y en el día de ayer se le ha incautado un conjunto de propiedades. Se le ha incautado la clínica Elohim en Carabobo, la clínica San Lázaro, también en Carabobo, que se encuentra en 50% de construcción, centro de rehabilitación APS en Cagua, locales comerciales, Fundación Tito Delgado, finca San Luis, que también fue utilizada para operaciones el año pasado del asalto al fuerte Paramacay, apartamentos y un conjunto de empresas de maletín para cometer actos terroristas. También, como saben también, la detención del exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Requesén Martínez, quien se encuentra involucrado en el magnicidio frustrado y el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, el día de ayer, en Julio Andrés Borges, y el TCJ ha declarado procedente el enjuiciamiento de ambos por homicidio intencional en grado de frustración. Es decir, los detenidos señalan a estas dos personas como también responsables del magnicidio en grado de frustración contra el primer mandatario nacional. Hemos también practicado otras detenciones en el Estado Lara, en Barquisimeto, que vamos a estar informando en los próximos días. No se descartan otras detenciones. Se está haciendo allanamientos en todo el territorio nacional. Tenemos más de 25 personas investigadas y continúa la investigación a llegar al fondo. La impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitenciaria. Por eso es que nosotros vamos a ir al fondo para el esclarecimiento de este hecho tan grave contra la patria, contra el pueblo. Nosotros vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para seguir garantizando la paz, que será siempre nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.